Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de hoy en día de hoy les voy a traer un Suzuki que la verdad no entró ni a este país Miren esto mi gente, qué belleza, pero no se preocupen porque se lo voy a enseñar completamente, así que no se vean de este video Y mis amigos, como les dije, este Suzuki no entró en este país, no entró en Estados Unidos y no sé qué modelo es Pero muchísimos de ustedes me han pedido videos de Suzuki, la verdad, cuando vi este dije, se los tengo que filmar La verdad es que luce espectacular y tiene hasta turbo y todo por lo que estoy viendo Miren esto mi gente, este Suzuki, un Suzuki así como este no se lo van a encontrar todos los días No es un Suzuki para hacer off-roading ni nada, pero la verdad que sí serviría para hacer off-roading si fuera modificado de otra forma Como pueden ver lo trajeron de Japón me imagino, porque no está, es decir, tiene el timón en el otro lado Pero miren esto, qué belleza, a lo mejor ustedes me pueden decir qué modelo de Suzuki es, porque yo no tengo ni idea La verdad me encanta, tiene los escapes y todo en el parachoques, yo estoy seguro que eso no viene en cine Pero bueno, miren esto, qué belleza mi gente Me encanta, me encanta la verdad Amén Muño Muño Gracias por ver el video.